Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí GoodGossArmagedon, pues desde Minecraft en el capítulo número 9 y en el día de hoy pues vamos a hacer un montón de cosas aparte de ir a explorar y pues como dice el título, ustedes ya saben lo que vamos a hacer. Más que nada voy a continuar por aquí explorando, ¿por qué? Porque estamos dentro del reino y ahorita estoy yendo hacia la casa de Andrés, que es un jugador que ha avanzado prácticamente un montón y como ha avanzado un montón, pues ya sé Andrés, y ten cuidado con ese bicho, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, déjame entrar. Cerrar esos bicho. Uff, se cerró menos de mal. Este, Andrés, he venido hasta aquí simplemente aparte para visitarte y ver cómo va tu progreso porque sé que es el jugador más profesional que hay por aquí. Oh, gracias por el pancito, justo necesito... Voy de compras. Y sí, eso también. Chicos, vamos a ir de compras con Andrés para que mande un poco los... ¿Y qué son esos, Andrés? Nada, tengo trabajadores que me hacen, yo le pongo el cultivo y ellos lo hacen. Madre mía, ayúdame a matar este rápido. Muy bien. Entiendas, se cultivan, pues... ¿Qué va a hacer esos chicos? Así que vamos a ir hoy día en este capítulo muy emocionante a la tienda, pues, para comprar estos trabajadores. A ver, déjame revisar un poco cómo va. Trabajan de día y de noche duermo. Ah, interesante, acá le pones la cama y todo. Ahí veo que te has dejado un granjero, pero obviamente es porque te sobra. Bueno, no importa, este... Ok, y te va talando automáticamente en el área que está marcada por esa máquina. Pues, Andrés, escúchame, coge tus mejores cosas que vamos a ir a por... Para comprar un montón de, pues, esclavos, al menos para que trabajen para mí. 20 granjeros y diferentes cosas. Así que, chicos, cambio y fuera. Muy bien, chicos, acá es todo el dinero que tengo. Espero que me alcance, la verdad, no sé si me va a alcanzar. Es lo que he podido juntar en este tiempo, que ha sido básicamente una semana. Una semana aproximadamente, no estoy muy seguro ahorita. Pero bueno, Andrés, espero que tú también estés listo. Chicos, estamos aquí porque, para que vean que esta zona de aquí es donde van a ir los trabajadores. Y tengo que terraformar y cambiar un montón de cosas. Así que, cambio y fuera dentro de un rato. Chicos, estamos aquí ya, aquí, para comprar los precios, obviamente, de cada uno de los productos. Y miren, madre mía. Estas mochilas ya las tengo yo. No sé si se acuerdan, me dieron una mochila en el primer capítulo, uno de los jugadores. En un loot la había encontrado. Ah, bueno, ok. Esta es la zona donde venden esos trabajadores, cabe decirlo. Los trabajadores que puedan minar, farmear y recolectar madera e incluso pescar. Que también me está viendo un tutorial. Más o menos ha pasado 45 minutos. No sé si por ustedes ha sido harto, pero, pues bueno, voy a comenzar a comprar ya todo. No sé si servirá este. Es que hay más gente de la que podría llevar. Y no sé si me servirá, pero voy a llevar lo necesario. Un granjero, un leñador y este ingeniero. Vamos a llevar un ingeniero y un médico ya, chicos. ¿Qué es esto? Un bibliotecario. Esto de aquí. Esto de aquí, por cierto, es para mejorar al personaje. Pero he visto el mod y según el mod, en todos los, como se llaman, tutoriales que he visto, está buggeado. También estamos en una de estas máquinas. Es que son las únicas máquinas que funcionan. Cabe decir que el mod está incompleto. Pero para versiones futuras de Minecraft, ya lo han completado. Pero nadie sabe si en realidad esto me vaya a funcionar. Porque posiblemente yo esté aquí un montón de horas, pero podría ser un segundo. Y prácticamente yo seguiré aquí. O sea, porque el problema ahorita, chicos, es cómo conectar esto. Voy a tener que ver un montón de tutoriales, seguramente. Hasta encontrar la posibilidad, pues, de encontrar... Sí. Sí, Andrés, tú me entiendes. Por cierto, Andrés, necesito un poco de dinero. Creo que no me va a alcanzar. Si necesito, te pido, ¿ok? Y me vas arrojando. También, chicos, vamos a ver las demás cosas que están por aquí. Por cierto, Andrés, tienes que comprar este... Se me fue el nombre. Esto de aquí. Un montón de pinchos, porque vamos a... Prácticamente yo voy a bordear mi casa con pinchos. ¿Entendido? Y préstame un poco, creo, de dinero, porque no me va a alcanzar. Toma. Mientras que nada, te voy a pagar eso para que tú vayas a cambiarlo y te den más monedas. Y con esas monedas, no se te ocurra quedártelo. ¿Ok? Te estoy dando para que me compres mis espinas, ¿entendido? Mis espinas tóxicas. Para que cualquier jugador que entre a mis zonas se muera petrificado prácticamente. Así que no te vayas a olvidar, ¿ok, Andrés? Me compras las espinas tóxicas y luego de eso, pues, ya te encargas. Lo que más... No sé si comprarme una madrina móvil, dice, o alguna otra cosa. Pero estas son trampas muy peligrosas. Es que me preocupa, Andrés. No te vayas a quedar con el dinero, ¿ok? Que me costó un montón conseguirlo. Looteamos por eso un montón de aldeas. No sé si se acuerdan, chicos, en capítulos anteriores. Y ahí fue donde conseguí harto dinero. Y también estuve por mi cuenta, obviamente. Sí, bueno. Esto parece curioso, pero vamos a ver qué hay más por aquí. ¿Ok, chicos? Los zoncos ya los tengo. Aquí, como vemos, la mesa es... No, esta es demasiado cara. La mesa es crafteo. Es para poner un ítem y conseguir los... Lo que te daba al fabricarlos. Madre mía. Esto no sé cómo irá. No sé ni siquiera si me haría alguna armadura del Tinkers. ¿Por qué? Porque las armaduras del Ice and Fire ya son las mejores que existen. A ver, los baúles. Tampoco quiero estos baúles que... No tengo ítems que me sobren. Tengo... O sea, mi espacio... Tengo suficiente. En los cofres normales. Pero ahorita, chicos, estamos viendo todos los estos para que ustedes sepan y vean los precios, ¿ya? Vamos a ver este vídeo más que nada para que ustedes vean los precios y qué comprar. Quiero que voy a comprar una planta carnívora, chicos. ¿Por qué? Pues porque quiero y porque puedo. ¿Qué más podría llevar? A ver... Oh, por Dios. Ah, por cierto, chicos. Esas hadas que ustedes están viendo ahí. No se les ocurra romperlas porque suelen robar los objetos que ustedes tienen en el inventario. Así que no saquen a esas hadas de ahí. Repito. Si van a comprar hadas, no las saquen. Les van a robar. Y no les van a regresar jamás el ítem. Bueno. A ver... Pero se puede ser bueno patrolear. Meten a una a la casa de alguna persona, etc. Yo ya tengo esa mesa de crafteo. Perfecto. Listo. Y sigo por acá. ¿Qué tenemos en el último piso? Pues... Andrés, espero que acabes de hacer tus compras pronto. Porque luego vamos a regresar. A ver, ¿este qué vende? ¿Huevos? Madre mía, lo caro que están los huevos. La comida está barata. La comida sí está barata. Pues bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ok, tenemos una abeja. Uf. Esto también está súper caro. Pero bueno, menos mal que yo me crafteé. Por supuesto, chicos. Es más fácil craftearlos que venirlos aquí a comprarlos. Así que no se olviden, ¿ok? Viendo. Ok, sí, Andrés, que estás viendo. No te preocupes. Chicos, algo muy importante. Aquí ustedes pueden cambiar los lingotes, la moneda que ustedes tienen. Por lo que ustedes desean. Prácticamente cambian lingotes, madera. Trabajan como leñadores. Minan. La piedra la traen aquí y la cambian por, obviamente, monedas. Y así es como ustedes pueden también ganar dinero. No se olviden, chicos. Que hay diferentes maneras. También haciendo trabajos para el rey. Ustedes, cuando ven al rey conectado, pueden acercarse y solicitarle alguna misión. Cuando ustedes cumplan la misión, se acercan a él. Y él les puede dar dinero o cualquier otro ítem a cambio. Eso dependerá del rey. Como recuerdan, es un servidor roleplay. Así que mucho va a depender de qué es lo que hagan y cómo sea su trato con el rey. Muy bien, ya llegamos. Andrés, ¿qué estás volando por ahí? No fastidies. Chicos, ¿qué es eso? Mi dragón está durmiendo, ¿verdad? ¿Qué coño pasa con tu dragón? Está durmiendo, yo creo. No me fastidies. Creo que en el tiempo que nos hemos... Amor, lo veo muerto. No fastidies. No fastidies. Pero si solo me ha demorado una hora, ¿ya? Madre mía. No fastidies. ¿Quién ha hecho esto, mi dragón? Andrés. Me cago en todo. ¿Quién ha sido? Y encima un cofre... No, acá me han dejado las cosas. Madre mía. No fastidies. ¿Qué? ¿Qué ocurre, Andrés? Acá hay una nota. Aquí me ha matado mi dragón. Tu... Siguiente es tu... No sé ni escribir. Encima un asesino analfabeto. Me cago en todo. Chicos. Por esa razón tienen que ocultar muy bien sus dragones. Yo me habré dejado la puerta abierta. Ahí un jugador lo ha matado. Ni siquiera se ha llevado las cosas porque la zona está protegida. No puede tampoco cogerlas. Pero... Juro, chicos, que descubriremos quién ha sido. Bueno, no lo juro. Pero voy a intentarlo al menos. Si sé algo, ya verán un capítulo donde lo vamos a ejecutar. Pero si no sé quién ha sido, no voy a poder hacer nada. Su cabeza. Era tan joven. ¿Quién habrá sido? A ver. La puerta se quedó abierta. Y nos demoramos una hora. Y los únicos jugadores que se conectaron... No sé. No me acuerdo el nombre. Sí sé que alguien se conectó. Y no era mi vecino. Pero sí es de Tenebris. Madre mía. Bueno, chicos. Aquí ya hemos acabado de adornar. Como verán, con las cosas que hemos comprado. Entre ataúds y un montón de cosas. También el cofre. Y... Por supuesto. ¿Cómo se llama esto? Acá he puesto estas estatuas. Aunque ya las habían visto antes. Las estatuas de ahí, por cierto. Ya las había colocado yo mucho más antes. Mientras luteaba a diferentes zonas. He encontrado también estos monumentos. Algunas de las cosas que están viendo aquí las hemos comprado. Y esta, ¿ven? He cambiado aquí. He puesto el resto de pescar. Y pam, pam, pam. Pin, pam. Solo falta poner a la persona que se encargue. Pero vamos a hacer como cuartitos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen estos tipos de aldeanos. Pueden morir. Así que le vamos a hacer cuartitos. Para que... Bueno chicos, aquí cabe decir que lo importante es el filete. Le ponen aquí la comida que ustedes quieran que sus aldeanos coman. Y pues... Yo voy a hacer transiciones un montón. Porque necesitamos calcular muchas cosas. Tanto el espacio como diferentes cosas. Ya, y lo que seguía diciendo que la decoras. Muy bien. Estamos aquí chicos. Ya hicimos el cuarto. Y lo que seguía diciendo, disculpen. Es que antes se me... A veces el micro me anda fallando y me avisó Andrés. Así que lo voy a repetir por si no. Pero si quieres te pase una. Sí, porque creo que me va a faltar un... Una cama. Eso ha sido lo único que nos hemos olvidado. Aunque bueno. Le dije a Andrés que comprara camas. Menos mal. Así que él tiene de momento algunas de las camas. Para los aldeanos pues. A ver. Esto va aquí. Ya listo chicos. Este se va a poner a trabajar aquí. Y va a vivir ahí aparte. Ahora ya. Y algunas de las cosas de aquí. Las hemos cogido looteando. Diferentes aldeas. Bichos. Ustedes saben. La estrategia es ir a diferentes. Muy bien. Aquí tenemos los cultivos. Cabe decir chicos. Que los cultivos que están aquí. Y todo lo que creo aquí. Ustedes saben que la casa de Andrés en el inicio estaba hecha de ladrillos. Pues me dio lo que sobró de su casa. Y lo hicimos ahorita. Muchas de las cosas ya saben que no necesitan ni craftearlas. ¿Por qué? Porque las pueden encontrar en aldeas o en lugares de loots. Hay un montón de máquinas. Y diferentes artefactos. Que no es necesario que ustedes vayan a comprarlos. Los pueden craftear ustedes. O encontrarlos en diferentes aldeas. ¿Qué? Había escuchado algo pero creo que ha sido mi imaginación. No se preocupen. Seguimos. Ahora muy importante. En toda esta área va a vivir el granjero. Ahora dame por favor la otra cama que voy a necesitar para que viva aquí. Y luego al otro lado pienso hacer esto del bosque. Cabe decir que esto es una muy buena zona. Y todo está muy... No fastidioso. Aparece un ojo... Un ojo... Dentro de la casa y se está... Apúrate, 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 apúrate. Tengo que ir a ver que no vaya a matar al otro aldeano. Si no, ya fuimos. Pero hay que tener cuidado chicos. Porque no sé por qué aparecen los bichos también. Creo que es por las esculturas que están allá. Ya les digo. O sea, creo que una de esas esculturas atraía a bichos. Y yo inocentemente lo puse ahí como decoración. Así que también tenga cuidado. Hace un rato. Vamos a poner este. No, te vayas. Bueno, luego lo configuraré. Es que va a ir por comida y luego se va a poner a trabajar, ¿ven? Así es como funciona el mod y me parece perfecto. Ahora vamos a matar este ojo. Cabe decir chicos que en el servidor no hay nada de lag, por cierto. Yo a veces suelo tener lag. Así que eso voy a serles honesto. Y en el servidor no hay nada. Si no me creen pueden venir y comprobarlo. O pregunten a los mismos jugadores. Nunca hay lag en el servidor. Bueno, esta es la mesa de crafteo que había conseguido. En una de las aldeas, ¿ven? No necesité ni siquiera craftearla. La encontré en una de las aldeas. Y algunas de las cosas que ustedes están viendo por ahí al fondo. Es la que me están generando los bichos, obviamente. Aún no sé cuál porque tengo que ver los tutoriales, etc. Pero seguro que es alguna de esas aquí. La planta carnívora. Ok, no creció. Greg en un polvo de hueso iba a crecer. Creo que hemos perdido la planta carnívora. Ok, no sirve de nada. Bueno, pues ahora mata ese ojo de nuevo. Mátalo por favor, Andrés. Exacto. Sigamos. Sigamos. Muy bien. Muy bien, eso no me sirve. Muy bien, ahí está el otro. Ok. Y ellos se van a poner a trabajar por horas. Mil horas, de hecho. Van. No importa cuánto tiempo se van a poner a trabajar. Pero van a estar ahí durante toda su vida. O hasta que los maten. Bueno, ahora voy a hacer esto de madera aquí, chicos. Así que voy a hacer una transición. Acá también acaba de decir que podía haber hecho el centro de pesca, pero no. ¿Qué? ¿Qué tienes que ir? Bueno, no hay problema, Andrés. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Regresa a tu casa y haz tus cultivos. Chicos, ya hemos regresado a la transición. Andrés se tuvo que ir lastimosamente. Pero no se preocupen, chicos. Por algo estoy yo aquí, aunque no tengo la más mínima idea. Y posiblemente tenga que ver un montón de tutoriales. Pero lo voy a intentar, ¿entendido, chicos? Eh, esperense un ratito. Es que lo que ocurre es que está pisando. Oye, güey. Avanza. Avanza. Son un poco mongolitos, cabe decirlo, chicos. Pero funcionan bien, no sé, estos. Además que mientras yo no esté conectado, ellos van a seguir farmeando. Y cuando regrese voy a encontrar todo siempre lleno. Eh, más bien los ítems de aquí. Voy a... Mmm, bueno. Eh, como tengo el inventario expandido por los hongos que me dio el rey Noctis. Pues voy a intentar guardar lo demás en algún cofre. Para que... Pues bueno, ya veré dónde poner al médico. Aunque no sé si servirá. Como les digo, están bien protegidos acá. Aparte que tuve que quitar algunas esculturas. Para ver si... Desaparecían los bichos. Porque es una escultura la que los está trayendo. Eh... Bueno. Ahora vamos a seguir con el capítulo. Por cierto. Y vamos a acercarnos a... Pues bueno, primero que nada. Mmm, déjenme pensar un poco. No se olviden de poner siempre comida. He comprado tres, por cierto, de estas. Luego al ver que de ahí se alimentaban. Porque esas de ahí es donde se alimentan. Ahora voy a hacer la zona de madera. Que tengo también un árbol de cada tipo. Y semillas de cada tipo que había conseguido. Pues obviamente el capítulo. Cuando hice mi casa. Tuvimos que romper toda esta zona. Y ahí conseguí todas las semillas. Chicos, ya estamos aquí. Y pues bueno. Como verán, ya he acabado. Le he puesto ese come que sea aquí. Así es, chicos. Está increíble. No crean la casa. O sea, acá viene a dormir el leñador. Se levanta y comienza a trabajar. Y acá también tienen los filetes. Por cierto, los filetes, como ya saben. Están súper baratísimos. No sé si vieron el precio. Una moneda de piedra. 64 filetes. Tengo de sobra, obviamente. O sea, el dinero que tengo. Me alcanza para comprar como mil filetes. Para que vean que no está tan caro. O sea, está... Todo sale más a cuenta de ir a comprar filetes. Aunque... Bueno, chicos. Estamos aquí. Y vamos a intentar meter las mejoras, creo. Pero, además de eso, voy a intentar guardar todo esto ya para dejarlo ahí nomás. Porque, pues bueno, no tengo más campo. Y acá tengo los... ¿Cómo se llama? Las espinas tóxicas que me dio Andrés, por cierto. Le alcanzo para varias, por cierto. Después de que le di esa moneda. Obviamente le alcanzo para tantos stacks. Lo que no sé es por qué a veces se buguean. Estuve viendo el mod incluso y no tiene tampoco explicación. Supongo que será alguna de las cosas que aún no han arreglado en esta versión. Pero en versiones futuras lo van a arreglar, estoy seguro. Bueno, aquí también tenemos la zona, como están viendo, de los árboles que va a crecer. Apenas crezca uno, él se va a encargar de cortarlo. Y, pues bueno, chicos. Hasta aquí no vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Que no estoy seguro que es lo que haremos en el siguiente gameplay. Y nos vemos hasta la próxima. Así que, chao, chao. ¡Gracias! 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 Gracias.